El juez no lo resolvió así. Al contrario, dijo que esa solicitud es improcedente. ¿Por qué? Porque es en mejor beneficio de Matías el que conviva con su padre. Es que lo que ella quería es que se cancelaran de manera definitiva. Y es lo que el juez no permitió. Dijo, ok, muy bien, tienes que trabajar, bien o mal, bueno, está bien, puedes faltar y puede faltar Matías algunos días a la visita. Pero de eso a que te cancelen definitivamente las visitas con Julián Gil, por supuesto que no. Lo que sí le otorgaron a la actriz es un permiso temporal para no presentar al niño al centro de convivencia debido a la gira teatral que acaba de emprender. Pidió un permiso para ausentar a Matías de la convivencia. El juez así lo consideró, que sí, pero vuelvo a lo mismo. Con esto se desprende que pues ella no necesita las convivencias, nada más tiene que ir Matías, ¿no? Entonces eso es un elemento más con el que queda claro que lo que ella no quiere es que conviva con su padre. Según el abogado de Julián, Marjorie tampoco obtuvo la autorización para obtener el pasaporte del niño ni su cambio de residencia fuera del país. El juez no autorizó esa petición. ¿Por qué? Porque ella no acredita por cuánto tiempo se lo va a llevar, a qué ciudad, ni cómo garantizaría el derecho de visitas entre Julián y su hijo. Si en estos momentos en México ella hace todo lo posible y su equipo legal para que Julián no conviva de una manera sana con su hijo, imagínense el niño fuera del país, sería imposible. Al juez negar que ahorita hay un cambio de residencia de Matías, pues consecuentemente tampoco le da la autorización para que ella tramita el pasaporte, ¿no? Justamente para que el niño no salga del país. Atendiendo a qué? Que hemos visto durante el procedimiento que ella hace lo imposible para que Julián no vea o lo vea de una manera limitada. Y revela que Marjorie de Sosa continúa sin recoger los cheques de la pensión que Televisa le retiene a Julián y envía el juzgado de manera automática. Vamos, la empresa que para la que trabaja obviamente exhibe esas cantidades mensuales, se las retiene directamente a Julián y las exhibe el juzgado. Si ellos no las recogen, bueno, pues es una decisión de estrategia que ellos están siguiendo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.